Que yo no quería saber de ti Yo no puedo sentir Pero tú, tú me enseñaste Y enfrentarme a la realidad A la verdad La realidad, la verdad Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tu amor Brilla, brilla, brilla Tú eres un ángel Que alumbra mi corazón No importa el calvario Si amarte es sufrir Lo que juegues con cartas marcadas Lo que importan las noches Pasadas en ti Aunque a cambio me rompas Será calma No importa la vida Te quisiera vivir Si me falta tu cuerpo caliente Lo que importa es tocarte Y apagar esta sed Que tan solo me apaga tu puente Que sin ti nada tiene Nada tiene Nada tiene Nada tiene Valor Y por eso soy tuyo Esclavo y señor Cosas del amor Por qué Mundo se echa por ti La suerte se me escapa en un suspiro Y tú te verás De las manos La vida se me arranca en la guerra Y yo, 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 yo Llegándote lo mejor que no ocurre en medio Yo, 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 yo Sigue mi alma, no olvidarme de tus dedos Yo, 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 yo Es que no dejo de pensar cuánto te quiero Yo, 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 yo Quiero ser sincero Y llevo aquí pensando todo el día Deja ya la rebeldía Llora y llora y la cama sigue vacía Tú eres mi alegría Vivo en la agonía Por ti yo vivía Sin ti yo nada sería Vente, anda conmigo un poco Que me vuelvo yo loco, loco Porque yo no tengo tu pie Y si tú aún me quieres Tú no, tú no, tú no he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor me ha terminado Aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad No descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Por todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Cómo olvidar Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que no la ves Cómo olvidar que aún te quiero 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 Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Y es la dueña de mi vida Me enamoro sin querer Cuando menos lo espero Cambio mi forma de ser Me enseñó a amar con el alma No es el fuego, mi belleza Lo que me hace enloquecer Es lo que hay en su cabeza Y en su corazón lo que le hace tan mujer La vida es la sorpresa Sorpresas que dará vida A mí no hay mujeres feas Todo depende Del cristal con que las veas No hay mujeres feas Que nunca me verás Como la niña de tus ojos Y aún así, te cuidaré, casi leyéndote el pensamiento Y aún así, me quedaré, siempre a tu lado, junto a tu silencio Y aún así, te seguiré, hasta que el mundo cambie y gire al revés Y aún así, te seguiré, siempre a tu lado, junto a tu silencio Despacio y sin quitarte la ropa, mi cama no merece tu cuerpo Virgen como el Amazonas, mucho parado o casado Pero ideal para el amor Despacio es por tu corazón Despacio y me detiene un montón Mientras dices basta, me ayudas Es la guerra en tu vientre Siente el siguiente, el detente Que hacen desistirme el tren También es mi primera vez Pondré el concierto de Aranjuez Para relajarnos juntos También es mi primera vez Siente como el tiempo ya de él No ves sexo mil veces, pero nunca hice el amor Dime como me da tu cara Dime como me da tu voz Dime como pensar que todo acabo Dime como si no lo sigo Dime como ir ¿Cómo se puede olvidar? Dime como si no, no mentir ¿Cómo no es así? ¿Cómo se puede olvidar? Dime como si no, no me haces recordar Dime como si, no me haces recordar Dime como si, no me haces recordar Gracias por ver el video.